Me disculpan si les digo que hoy no tengo de que hablarles Me reservo mi derecho a permanecer callado Sé muy bien que allá los míos nunca van a abandonarme Cuando pueda les explico, dejarme solo un ratito Por lo mientras de unas cosas quiero ponerme a pensarles Siempre tuve ese problema de no calcular el miedo No medir las consecuencias de lo que pueda pasar Mis habilidades fueron también mis habilidades Reservado y chambeador con mente de negociante Siempre viendo hacia adelante nada más que hoy me falló Solamente les encargo que hay que mantener la calma Les prometo que las cosas pronto se van a arreglar Un día vamos a estar juntos riéndonos las carcajadas Pues si hay vida y esperanza solo téngame confianza Y mis viejos me disculpan pues me he vuelto a equivocar Y esto es pura banda desterrados guay Ay si pueden les encargo de un beso a mis bolluelos Díganles que todo el tiempo no les dejo de pensar Que no duden ni un momento de lo mucho que los quiero Ahí les estaré escribiendo, muy pronto nos miraremos No me olviden ni me juzguen cada cosa en su lugar Les repito que si hay vida siempre va a haber esperanza Denme chance y ya verán que voy a hacer las cosas bien Créanme por favor que todo fue por una buena causa Que me comprenda mi gente, yo no soy un delincuente Quise dar un paso al frente y como veinte Y como veinte me atrase